Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Bueno, si escuchan unos zumbidos, es porque hay unas abejas y unos mocardones dando vuelta por aquí. Tenía pensado ir a grabar por allá al fondo donde se ve, atrás mío. Pero hay demasiado ruido y creo que anda gente. De hecho aquí anda gente y creo que escucho a alguien hablar. Así que no sé qué voy a hacer. Parece que no voy a grabar nada y me voy a ir para la casa. Hay una gatita que está ahí, por ahí. ¿Qué me anda? Me anda coqueteando. Oye, mocosa. Mocosa. Hay demasiado ruido. Ahí está pasando un auto. No sé qué hacer. Voy a tener que dar vuelta por aquí, pero... Parece que no voy a poder grabar el audio... No voy a poder grabar el audio junto con el video así el tiro. ¿Qué te pasa? Todo porque no me puedo resistir a sus encantos. Oye. Oye, mocosa. Mocosa. No sé qué estaba diciendo. No sé qué, mocosa. Mocosa. No sé. Acá. Tiene que estar aquí. No sé cómo le voy a dejar. Es una mapu Aquí estoy sentado junto a la blanquita A la blanquita Pulgenta la blanquita Eres una pulgenta blanquita Saluda Saluda, ponte pelado Saluda, saluda a la gente Hay un moscardón dando vueltas por alrededor de mi cabeza Porque al frente mio hay como una planta, una flor, no se que lo que Y separan Esa morada Bueno Y ahí se ganan Se me ocurrió ganarme junto Se me ocurrió ganarme junto Ahí están los perros ladrando un poquito, no se Este video no se trata de absolutamente nada Ya que tenía pensado ir a grabar para allá Pero no se puede Así que lo único que estoy haciendo es esperar Y que pasen Los minutos Ademas que andan unos niños jugando justo donde iba a ir Bueno, iba a pasar por ahí Y son muy gritones Y son muy gritones Saluda blanquita Saluda blanquita Que te parece Estar saliendo en un video Ay Jorge No me enfoques Que no me he maquillado No me he maquillado Ay Jorge Ay saca esto de aquí del frente mio que no quiero que me vean Soy muy hermosa para ellos Ay que amo cosa Dejémoslo ahí tranquilo No tiene nada que decir No tiene nada que decir No, no tiene nada que decir No se cuanto llevo Este video creo que va a ser cortito Me da por mirar hacia el lado No Porque estoy grabando con el celular Cuando debería estar mirando hacia allá Pero me da por mirar la pantalla Es raro ver si Relájate oye menso Relájate menso No Me bromo Relájate menso Relájate menso Relájate menso Relájate menso A ver Para arriba, para arriba Bueno No tengo nada que decir Me arruinaron el paseo Quizás en otro video les muestre algunas cosas De aquí Pero en otro No sé No sé si voy a subir esto Yo creo que sí Total No importa si esto Uno sube lo que se le da la gana nomás Si le gusta a la gente Ya no hay problema de uno No hay problema ¿Qué tal? No sé 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 Bueno ¿Qué estaba diciendo? Ahora hay unos gansos Hay unos gansos que se escuchan al fondo Pero creo que ustedes no los van a escuchar Y hay alguien martillando Bueno ¿Qué estaba diciendo? Aunque después voy a hacer un video quizás dando una vuelta por ahí o mostrándoles los perros Ya que vi un video de Nicole ASMR mostrando sus animalitos, a lo mejor les copio y hago lo mismo Y muestro alguna parte de ahí de lo que hacíamos cuando era más chico ¿Y a esa qué le pasó a esa vaca? La vaca loca ¿Qué otro video puede hacer? Un story time, no he hecho ninguno Ah sí, hice uno cuando tuve un hijo El único que he hecho, si quieren que haga otro story time Me dicen, no me apu Ahí en los comentarios Si es que quieren, no apu Y si no quieren, no importa Igual lo voy a hacer Eso Ya, me largo Me largo Porque le voy a hacer unos cariñitos a esta belleza que está aquí Ay, Jorge, no me grabes Ya te dije ya que no me he maquillado Mira la cara, parezco enojada Ay, yo soy tan tierna Ay, ay, ¿qué es esto? Ya bueno, me largo Nos vemos en otro video Se cuidan No quiero cortar porque estaba con ganas de ir a grabar Y me tengo que quedar aquí Y me tengo que quedar aquí sentado Lo que hay detrás mío son frambuesas Pero creo que ya no quedan Se ven algunos Algunas poquitas Pero casi nada Me quedé con las ganas de ir a grabar Y me tengo que quedar aquí Con la blanquita sentado Si quieren que les muestre unas gallinas Un par de gallos por ahí Que no son de nosotras, es de mi tía Pero igual Lo dejan ahí en los comentarios Y si no, ya saben Pues digan lo que digan Lo voy a hacer y voy O esa vaca no se borre Ya, ahora sí que me voy Mira, esas son vacas No las voy a quitar, las voy a dejar en el video Esa es una moto Ya, hasta aquí llego Nos vemos, chao Nos vemos en otro video Hasta luego